Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy quería hablaros de los libros que he leído durante el mes de abril. Hoy os traigo una parte del mes de abril que tiene bastantes más libros de los que yo misma me esperaba porque creo que no he leído absolutamente nada durante el mes, pero no ha estado mal, nada mal. El último libro del que os hablé fue Los malvados se alzarán, una relectura que finalicé, pues eso, entre el mes de marzo y el principio del mes de abril, y enseguida me puse con la siguiente entrega, la tercera parte de la saga de Dorothy y Deben Morir, Valdosas Amarillas en Guerra. Tenéis reseña en el blog de la primera, la segunda y la tercera parte. La segunda y la tercera parte pues tenéis reseña conjunta. No quiero hablaros demasiado de ella porque tampoco quiero desvelar grandes cosas. Sí que me ha gustado bastante la tercera parte, se nota que van mejorando muchísimo los personajes, que va evolucionando la historia, la trama, y que va transformándose un poco el mundo. Y estoy deseando abordar la cuarta parte de esta tetralogía. Tengo intención absolutamente real de ponerme con las novelas cortas de esta historia, porque creo que tiene muchísimo más contenido del que viene solamente las novelas. Lo siguiente que leí fue La magia de Ser Sofía, de Elizabeth Benavent, la primera parte de su nueva biología. Leí esta novela y fue una lectura muy entretenida, muy amena, no tiene grandes sobresaltos. Lo que sí que tiene gracia es la historia, que es un culebrón en toda regla, que engancha bastante porque te quedas queriendo saber qué va a pasar entre los personajes. Ya tengo la segunda parte y espero leerla pronto y contaros mis impresiones sobre la biología en el canal. En el blog, mientras tanto, tenéis la reseña de esta primera parte, que os animo, por supuesto, a leer. Lo siguiente que leí fue El juego de Ender, que, bueno, como sabéis, tengo la edición del 30 aniversario, que publicaba el sello Sin Límites de Ediciones B. La reedición es muy bonita y yo no había leído antes El juego de Ender, así que no tengo oportunidad de comparar directamente. Sí que es cierto que he visto ediciones anteriores, sí que las he visto en las librerías, sí que las he visto en tiendas de segunda mano también, que las podéis conseguir. La edición es en tapa dura, como sabéis, y sobrecubierta, y tiene pues esta ilustración. También la podéis encontrar en el interior. Y os invito a este capítulo, pues tienen esas también buenas ilustraciones, que no está nada mal. La lectura fue muy interesante, muy instruyente, muy ilustrativa. Si os apetece empezar un poco con la ciencia ficción, os recomiendo, por supuesto, esta lectura, porque tiene la prosa sutil de un libro que no es especialmente complejo, que no tiene grandes tecnicismos ni nada por el estilo. Es una prosa muy sencilla, pero tiene mucha sutileza detrás y me encanta. Tiene otros gajes también, como por ejemplo que los personajes, a pesar de ser niños, tienen una psique totalmente adulta. Está muy conseguido. También mire la película para hacer, pues eso, el juego completo. Y me parece que la película sí que le hacía cierta justicia gráfica a la historia, pero donde realmente se extrae toda la profundidad y el sentido de la novela es leyendo la historia. Creo que no tiene punto de comparación. Nunca una película va a conseguir tener toda esa profundidad, todo ese trasfondo que se transmite a través de una novela. Luego ya, por fin, y lo saqué de casa, aunque no quería hacerlo, me puse con Arena Blanca, de Brandon Sanderson, y no quería sacarlo de casa porque es un formato muchísimo más grande que un libro que, bueno, como veis, pues es bastante difícil de llevar. No encaja en absoluto en mi funda de libro. Pero por una novela gráfica que publica con su sello Nova, Ediciones B, es del autor, se nota en absolutamente todo, y el dibujo es bastante bueno, me gustó bastante, pero sobre todo me quedé con ganas. O sea, ya no recordaba lo que era leer cómics y quedarte con esa sensación de sé que es formato pide esto, pero podrías haberme dado un poco más de historia. Y es muy frustrante. Hace muchos años que no leo cómic, o que lo tengo muy relegado en segundo plano, y leo algo una vez al año o dos, y la verdad es que he notado muchísimo la falta de costumbre de leer en este formato. Lo he notado, pues eso, que me quedaba a medias. Sí que me gustó la historia, así que disfruté mucho con la lectura. Lo he leído cómic americano en más de una ocasión, y este me ha parecido bastante particular. Ya os hablaré más en su correspondiente vídeo, porque bueno, para eso está. El siguiente libro que leí fue La armadura de la luz, de Javier Miró. Ya os he hablado de él en el book haul y también en su vídeo de 6 claves D. Y por supuesto, os animo a que le echéis un vistazo a la novela. No esperaba menos de la portada que tiene, me he quedado bastante satisfecha. Es una novela muy conseguida y me ha gustado muchas ciertas particularidades a la hora de escribir que tiene el autor, que me han llamado muchísimo la atención y me han resultado muy, no sé, entretenidas. Pues irras cazando a lo largo de la lectura. En general es una novela que está bastante bien, una novela bastante entretenida, y espero que tenga próximas entregas a lo largo de los próximos años, ambientadas pues eso en el mismo mundo, con los mismos personajes, continuaciones. Y actualmente estoy leyendo Los días de la Alcón, desde Cidia Randall, que voy por un poquito más de la mitad. Y la verdad es que estoy muy contenta con la lectura, me ha sorprendido directamente. A pesar de que al principio pensé que iba a ser un completo fiasco, por la falta de rigurosidad a la hora de plantear todo el sistema, el mundo, la sociedad, etc., no ha sido un buen comienzo, ¿vale? Pero una vez que se pasa por ahí, que asumes que es un poco en plan como esas series antiguas, esas películas antiguas típicas americanas de adolescentes que de repente me cogían y pasaban a una casa encantada y pasaban cosas fantastabulosas, pues una vez que asumimos eso, la historia está muy bien, se denota que está muy estudiada y está muy calculada, así que me está gustando bastante. Os hablaré más, pues eso, en su correspondiente vídeo y en la reseña que próximamente tendréis que encontrar en el blog, porque, mmm, lo estoy leyendo, ¿vale? Y ya está, eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a Me Gusta, no olvidéis tampoco suscribiros y compartirlo. Y nos vemos en el próximo.